Hola, bienvenida, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar un outfit que tenía puesto para una cena con mi esposo. Estuvimos al Hotel Atlantis en La Palma de Dubai. Yo creo que muchas personas han escuchado sobre esta palma. Es una isla artificial que se llama así La Palma. Y bueno, estuvimos allá cenando. Teníamos un rato que no salíamos así como date, que siempre lo hacíamos. Y bueno, fuimos hoy a cenar a un restaurante muy delicioso que se llama Saffron. Y bueno, era noche de marisco, a mi esposo le encanta. Estuvimos allá y bueno, este restaurante es hermoso, tiene escocina internacional y todo. Y bueno, el dress code, o sea, la manera que uno tiene que vestir, era como smart casual, casual smart. Entonces pues les quiero mostrar lo que tenía puesto. Como accesorio estaba utilizando esta perlita, estaba utilizando este anillo. De los huevos que me quedan porque las manos se me han hinchado. Es este anillo que tiene unas piedritas amarillas y moradas. Pues mi anillo de matrimonio, que por ratos no me entra bien, está súper apretado. Regularmente me tengo que colocármelo aquí. Este reloj marroncito. El otro reloj con el que siempre andaba, se me ha desaparecido, no lo puedo encontrar, no sé dónde está. Y bueno, listo, unos garreticos pequeñitos, no es algo así como tan... Y pues es un restaurante, no tenía que estar súper maquillada ni nada. Tengo un maquillaje normalito, un poquito de base, labiosito clarito, pestañina, un poquito de lápiz y listo. Eso fue todo. Este bolso ya me lo han visto, es de Carolina Herrera, un bolso negro normal. No tiene nada especial. Tiene unos acenticos aquí en dorado. Y es un bolso suavecito, aunque le caben muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, luego estaba usando este bucito, que es como tejidito y es hasta acá nomás. Y es como en listas estampado, como de leopardo, pero tiene rosado, me gustó mucho. Y lo había comprado hace ya como un año o de pronto más. Pero no había tenido la oportunidad de usarlo, pues bueno, aproveché y lo usé hoy. Es así, es bien bonita. Y ahorita con el embarazo, pues ya le da oportunidad precisa para usarlo, porque está haciendo un poquitito de frío lo que me permite usarla. En la parte de abajo estoy utilizando unos leggings negros normales, no tienen nada del otro mundo. Unos leggings normales que yo adapté con una barriguita, pues para maternidad. Y eso yo se los había mostrado en un video. Leggings normales. Y ustedes utilizan estas botas que yo les había mostrado antes. Se los mostré en un haul en el año pasado. Es de la marca Naturalizer. Y yo las compré en una tienda que se llama Brands for Less, que significa marcas por menos. Y entonces me salieron muy económicas. Salieron como en $50. ¡Gracias! 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 Bueno, amigas, esto era todo por el outfit del día. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario, yo siempre les digo que me los pueden dejar aquí en la parte de los comentarios y yo con mucho gusto les estaré respondiendo a sus inquietudes. Muchísimas gracias por mirar, muchísimas gracias por seguirme. Y bueno, les mando muchísimos besitos. Muchas bendiciones. Chayito.